Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara Como el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo, salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando Las previsoras les contestaron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, señor, ábrenos Pero él le respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor Nuevamente me hablas del reino de los cielos usando la parábola de las diez jóvenes Que con lámparas deberían salir al encuentro del esposo Es una tradición de tu tierra muy hermosa Que formaba parte de todos los preparativos para una boda Era una gran fiesta Que duraba más de una semana Todo el pueblo salía al encuentro de los novios Y compartía con ellos El tiempo parecía detenerse No había nada más importante Que acompañar a los novios Entre las diez había cinco previsoras y cinco descuidadas Las previsoras llevaron sus lámparas para salir al encuentro Y también llevaban aceite de sobra por si se retrasaba Las descuidadas no llevaron aceite extra Conmortado el novio les llegó el sueño Y se durmieron Un grito las despertó Salieron a buscar al novio y oh sorpresa Las descuidadas no tenían ya aceite Y pidieron a las previsoras Pero estas Concentradas en el esposo salieron Y no les dieron Solo las previsoras Se encontraron con el esposo Porque podían ver Y lo guiaron Y este ejemplo también Quieres que viaje a través del tiempo Y me llegue a mí Quizás la tradición no se aplica a nuestra cultura Pero sí La actitud Vigilar y esperar a quien se ama Encender la lámpara del amor Y tener el aceite de la esperanza siempre disponible Esto es lo que me pides No basta con tener la lámpara encendida un tiempo Sino estar listo a cualquier hora El amor no deja para después Es previsor Busca prepararse Elige los mejores medios Para en cualquier hora Poder salir al encuentro de la persona amada Pero yo reconozco Jesús Que muchas veces me dejo llevar Por el ahora Y si no es ahora Inmediatamente Mi fe se tambalea Porque no sé esperar Ayúdame a buscar Ayúdame a buscar Esperar Sin prisas Sin cansancio Aunque me duerma en la fe Quiero estar listo Poder encender a todas horas La luz de mi corazón Para salir En tu búsqueda Como propósito Te invito a preguntarte Delante de Jesús En un momento de oración Si tu esperanza Está viva Y si lo buscas Con fe Y constancia Hoy mi oración Quiere ser Y dedicarse A todas las personas Almas consagradas Que viven En clausura Aquellas vírgenes sabias Que todos los días Encienden su luz En busca y espera Del novio Aquellas almas Que esconden su vida Para pedir por nosotros Salvar su alma Y también las nuestras Aquellas que en silencio Se van desgastando Como el aceite Por amor a Dios Y a nosotros Pidamos por ellas Para que Dios Las siga bendiciendo Y acompañando En su dulce caminar Hacia el cielo Que María Las proteja También de un modo especial Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes